Erika Evangelista Estos son los éxitos que nunca pasarán de moda Están siempre en el corazón de todo el Perú Si alguien me dice Que levanta la mano el que no ha llorado por un amor ¿Perdón? ¿Dónde está? Que levanten la mano los que nunca han llorado por alguien A ver Yo sí no voy a negar, he llorado Y dice No tuve suerte para el amor, solo engaños yo conseguí Escucha No tuve suerte para el amor, solo engaños yo conseguí Erika Si nací para tu fin, solo espero tu voluntad Si nací para tu fin, solo espero tu voluntad Guarda el secreto de nuestro amor Que nadie sepa que yo te amé Guarda el secreto de nuestro amor Que nadie sepa que yo te amé ¡Aquí para el secreto de nuestro amor! ¡Aquí para el secreto de nuestro amor! ¡Aquí para el secreto de nuestro amor! Que todo el mundo levante las manitos, a ver Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos ¡Fuerte más palmas! Y palmas, y palmas, y palmas, 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 palmas ¡Guarda el secreto de nuestro amor, que nadie sepa que yo te amé! ¡Guarda el secreto de nuestro amor, que nadie sepa que yo te amé! ¡Guarda el secreto de nuestro amor, que nadie sepa que yo te amé! ¡Guarda el secreto de nuestro amor, que nadie sepa que yo te amé! ¡Guarda el secreto de nuestro amor, que nadie sepa que yo te amé! ¡Tres, dos, dos por ahí! ¡Llegalo y! ¡Y! ¡Y! ¡Con las manos de arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las manos de arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las manos de arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oye Samuelito Dolores! ¡Nos vamos a pararín! ¡Prodisano! ¡Vamos Alicia! ¡Os grita, os grita! ¡Henri Matos! ¡Huacho Corazón! ¡Esa! ¡Erica Yolana! ¡Eso, esto! ¡Eso, esto! ¡Chicas! ¡Una bulla! ¡Epa! ¡Epa!